Es la entrada más buscada de este 12 de enero. Nosotros llegamos sobre las 12 de la noche. Desde las 3 a las 5. Largas colas para poder ver a los Reyes Magos en el estadio. Horas de espera, con chocolate en mano. Calentito, calentito. Y a las 8 y media de la mañana... Bueno, pues comenzamos, ¿vale? De 4 a 4. Entran en los primeros de la cola. Deciden ubicación... Yo también quiero tribuna baja. Contentísima. Ahora la felicidad de la niña cuando me vea con las entradas. Saltos de alegría y preocupación en la cola por si se agotaban las entradas. Ellos eran de los últimos, porque sobre las 11 de la mañana se vendía todo en este punto. Hasta 3 días dijeron. Y que se caen las entradas tan pronto. ¿Qué vamos a hacer? Unas colas que se vieron en todos los puntos de venta habilitados, como el estadio, que abría sus puertas a las 10 de la mañana. ¡Pamija! Gritaba con seis en la mano, porque aunque la venta comenzó más tarde, las colas fueron las mismas. Desde las 4 y media estoy aquí. Hablé con los reyes magos y me dijeron que sí, que no había problema. 18.000 entradas vendidas. Lo recaudado se destinará a ONGs dedicadas al apoyo de la infancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!